Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Bueno, en el barrio Los Calamares se vive una gran expectación por los milagros y las bendiciones que Dios está a punto de hacer. Creo que lo que se está sintiendo también es alegría, porque llegó Tropicana y llegó para transformar la realidad que viven Los Calamares. La mañana para todos los oyentes de Tropicana Estéreo, aquí estamos ubicados en el punto del Coqui Perro, en la etapa quinta del barrio Los Calamares. Aquí es donde vamos a estar con Carlos Calcaba, llevando un momento de oración. Creemos que la fortaleza del ser humano está en la oración y llevamos aquí a este punto algo de reflexión bíblica, hablar de Dios, a comunicarnos con él y obviamente a escuchar también las problemáticas y los puntos a favor que maneja esta importante comunidad. Hemos invitado a sectores como Zaragoza, Mirador de Zaragoza, toda esta zona que está aquí cerquitica para que se vengan por acá y participen con nosotros en esta mañana del viernes. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte.